Contamos que en Apurímac, pobladores piden, incluso de rodillas, incluso con rezos, con plegarias, piden a Dios que cesen de una vez por todas los ensayos forestales, Mario, porque es una locura. Sí, lamentablemente ya han cobrado vidas y también desaparecidos. Las labores de recuperación de los cuerpos fue de riesgo. Muertos y heridos ha dejado el terrible siniestro forestal en el sector de Higuayo, en la provincia purimeña de Aymaraes. Tenemos dos fallecidos, tenemos dos desaparecidos, tenemos cuatro heridos de gravedad. Los heridos, con quemaduras de tercer grado, en gran parte del cuerpo, fueron trasladados vía aérea a la capital. Llegaron a Lima durante la noche del martes. Dos varones, uno de 62 años que va al hospital Cayetano Heredia, otra una dama de 59 años Un cuarto paciente no pudo ser trasladado debido a que presentó complicaciones en su salud. La desesperación por las lenguas de fuego que amenazaron con extenderse a áreas habitadas llevó a la desesperación a estos pobladores que de rodillas pedían apoyo. Soldados, bomberos y personal del INDECI lucharon contra el siniestro. Este pudo ser sofocado en horas de la tarde. El incendio, que se inició el pasado domingo, ha arrasado más de 200 hectáreas forestales de Higuayo. Las brigadas de rescate continúan de la búsqueda de los dos comuneros Daniel Cuica Benítez, de 63 años, y Juan Carlos Romero Ayquipa, de 23, reportados como desaparecidos el último lunes.